Cuando a Canadá no le marcan un penal en la fase de grupos, cuando a Chile no le expulsan, contra Chile no le expulsan dos jugadores, no le marcan un penal a Chile y un gol en fuera de lugar. Cuando en el siguiente partido había falta en el gol de Lautaro Martínez, o sea, contra Ecuador no le marcan un penal a Ecuador. ¿Cómo se atreve a decir eso? Escalone, que es un camino de rosa, Chelis. No, Escalone tuvo que haber dicho, ayer fue nuestro propio partido desde que estoy dirigiendo a este equipo. Verdaderamente, qué partido de Argentina. Ahora, no entiendo, hay una clasificación, un ranking con el que puntúan en Comebol a los jugadores y ahí ponen a Messi en los primeros lugares, por Dios, por Dios. ¡España-Francia! Profesor Mario Carrillo. Partidazo, partidazo de parte de los dos. La verdad que muy por debajo de Mbappé. Le molestó mucho la fractura de la nariz toda la temporada. No se puede jugar fútbol así. Y bueno, y ver a este chico es fantástico. El gol que hace es monumental. Lo de Adán Olmos es fantástico también. El llegar, la profundidad que tiene España ha merecido. Superó el récord que tenía Pelé, Yamil Yamal. La Mil Yamal, con 17 años y 144 días de ser el jugador más joven en participar en el semifinal de torneo mayor. El jugador español sitúa la nueva marca en 16 años y 362 días. A ver, yo no entiendo. Yo no entiendo. Carolina de la Sala se une a esta edición de fútbol súper picante. Eliminaron al Tri y yo me regresé. Me regresé con el Tri. Eliminaron al Abinotinto, que no traía nada de fútbol, pero traía inercia, suerte, empuje, garra. Y que Carlos siga allá en Estados Unidos en la Copa América. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Carolina. Hay niveles, hermano. Bueno, yo vivo en Estados Unidos. ¡Oh, ya! Yo vivo en Estados Unidos. ¿A dónde me quieren mandar? ¿A dónde me quieren mandar? Tengo que seguir trabajando. Yo no vivo de lo que ha dado Venezuela. Yo vivo de mi trabajo. Carolina, yo no juego con la nacionalidad de mis padres. Digo, porque las selecciones de fútbol de Nicaragua y Guatemala no son mucho, la verdad. Pero usted juega con la selección de sus padres cuando le conviene. Ahora usted va por Colombia. ¿Cómo es eso? Bueno, podrías hacer lo mismo también tú. ¿Tú te llamas Carolina? No, si te duele. Si te duele, no me grindes. Nada más dime, no te metas y ya. Bueno. Claro, claro. A ver, no, Colombia fue el país por el que yo aprendí a querer el fútbol. O sea, el primer jugador. Y Venezuela al béisbol. Era Carlos, el pibe Valderrama. Carlos, el pibe Valderrama. Ese fue mi gran referente. Ese número 10. Mi papá me dio el amor por el fútbol, pero yo vivía en Venezuela. Tomo amor por una selección, empiezo a cubrir esa selección y es mi primera selección. Pero cuando Colombia gana me alegro. No veo cuál es el complique de eso. Pero bueno, probablemente porque tus padres no sean de Colombia. Yo dije, por eso las selecciones de fútbol de donde son mis padres, pues tampoco es como que haya mucho. En béisbol y en boxeo, Nicaragua sí. Bueno, prolongámoslo en la balanza. A ver, a ver. El récord de Messi o Yamal, ¿cuál es más difícil de lograr? A ver, ¿cuál es el que quiere vender ahora la producción de Messi? Todo es Messi, todo es Messi. Ah, seis Copas América cuando se hicieron más. A ver, yo creo, yo... A ver, respetando evidentemente que los dos récords son importantes, yo me voy a ir con el de Yamal. ¿Por qué? Ya desde lo natural. ¿Por qué desde lo natural? Es más difícil que un muchacho de 16 años esté en un momento de su carrera tan alto con el que han soñado el 99% de los atletas y no llegan. No hablemos de futbolistas, de atletas, y que pueda llegar hasta ahí. El tiempo tú no lo puedes echar para atrás. O sea, yo no puedo decir, bueno, cuando yo tenga 16 años quiero. No, el tiempo que pasó, pasó. Hacia adelante es más difícil, más fácil proyectarte, ¿no? O sea, yo puedo tener una gran carrera futbolística y decir, bueno, voy a jugar seis Copas Américas, como el caso de Messi. Marcar en todas es muy difícil. Pero te doy un ejemplo, ¿por qué? Para la gente que es muy amante de Messi y se puede molestar. Edu Vargas, el chileno, tiene la misma cantidad de goles que Messi. La misma cantidad de goles, 14 y 14. Cinco Copas Américas y seis Copas Américas. No solamente que en la última el chileno no marcó, pero marcó en cuatro seguida. Entonces, digo, hay alguien más cercano a Messi y mucho más terrenal que Pelé, a Yamal. Dicho esto, me voy con Yamal. Ok, difiero, no concuerdan. ¿Difiero? ¿Difieres? Lo difícil no es llegar, es mantenerte. Y Messi se mantuvo. Perdóname. Este muchacho no sabemos si se va a mantener. Espérame, Chelis. ¿No te has dado cuenta que hicieron más Copas Américas en la era de Messi? Sí, lo creo. Ah, ah, ah. Sí, lo creo. No más preguntas, su señoría. Pero es el récord, no es quién es mejor jugador. O sea, la pregunta no es quién es mejor jugador. Por eso, él lleva una. A menor edad que Messi. Sí, que junte seis. Igual mañana, que Dios no lo quiera, le cae un poste y adiós, cabrón, ya no hizo seis. En seis Copas, seis Eurocopas, seis por cuatro. No, Chelis, ya no vas a estar con nosotros en 24 años. No, ya no, pero por supuesto que no. Yo creo que no hemos terminado de dimensionar lo que es el caso de la Minyamal. De verdad, un escuincle, lo digo con todo respeto. No hemos empezado, yo creo, a dimensionar. Sí, empezado. Dieciséis años que estaba preocupado en plena Eurocopa porque sus profesores le dieran permiso de ausentarse a las clases, que no podía entregar todas las tareas, que acababa los entrenamientos adentro de la concentración para mandar los trabajos. Ayer tenía una presentación de biología y le tuvo que pedir a sus profesores que le dieran chance. Oye, ¿sabes qué? Tengo partido. Andaba, dijo antes de que empezara la Eurocopa, es que no sé si voy a poder jugar. O sea, eso es para entender exactamente la edad que tiene este niño. Dieciséis años. Y cuando le empiezan a decir, es que no va a poder, está muy jovencito y demás. Y le responde a Rabiot con ese golazo ayer. De verdad, es un caso. A ver. No hay que acostumbrarnos porque esto no es normal, Álvaro. De verdad, no es normal. O sea, tú que fuiste a la universidad, ¿me podrías explicar el proceso de la fotosíntesis? O te la mando por mail. Si a ti, que fuiste a la universidad, no entiendes la fotosíntesis, ¿qué demonios le tiene que interesar la fotosíntesis a Yabil Yamal? Es que no estás entendiendo para nada el punto. Está chavito y que es muy dedicado. Y otro ejemplo, qué bueno que lo dices. Otro ejemplo es de Jude Bellingham, igualito. Futbolista del Real Madrid, uno entendería con la vida resuelta, no para él, para sus nietos y bisnietos. El tipo sigue estudiando. Su mamá me parece que si no vive con él es muy cercano. Porque tiene la intención no solo de arreglar su vida profesional, sino también de ser un hombre de bien, de prepararse, de estudiar, de continuar. Buenísimo, buenísimo, está bien. No todo es el fútbol y ya, hay que ir más allá. De acuerdo, a ver, Argentina, ya déjame ir con Carolina, ya está. Tú me preguntaste. De tarea, de tarea. Te lo mando por mail. Te llevas, ¿qué es la citofagosis y la fotosíntesis? Perdón por ser culto. A ver, Argentina o España, ¿cuál llega más fuerte a su final? España, España, la selección española, yo creo que es la que ha mostrado mejor fútbol en una Eurocopa que ha carecido de buen fútbol. Creo que es un equipo que a pesar de que tiene estos jóvenes jugadores como él, como Nico Williams, a través de jugadores como Dani Olmo, fíjate que Javi Navá entra por Carvajal y el partido no le pesa. Y así podemos ir uno por uno. Yo creo que lo de Cucurela también, que también ha sido muy bueno. En cambio, Argentina ha llegado con rivales que no son tan difíciles, más allá de lo de Canadá. Se tuvo que enfrentar a Canadá dos veces para poder llegar a una semifinal. No se enfrentó todavía ni a Colombia, ni a Uruguay, ni a Brasil, que son los más difíciles. Entonces, yo creo que España, sin duda, es un equipo que tiene mucho mejor propuesta de fútbol que la del equipo argentino. Bueno, a España. Siguiente ya para acabar. Tengo que ir a la pausa. Bueno. ¡Ajá, ajá! ¿Cuál semifinal de hoy será un mejor duelo? ¿Uruguay-Colombia o Países Bajos contra Inglaterra? Uruguay-Colombia. Uruguay-Colombia, para mí. Inglaterra, no le recuerdo ni un solo buen partido en lo que va de la Eurocopa. Puedes tener un tridente magnífico, Foden, Kane, Jude Bellingham, pero Southgate no ha estado a la altura de este equipo. O sea, no parece que estamos viendo un equipo plagado de estrellas de la Premier League, que dice ser la mejor, que es la mejor liga del mundo. Yo, de hecho, preferiría que pasara a Países Bajos para tener una mejor final, porque me parece que este equipo de inglés se ha quedado muy corto. ¿Difieren, concuerdan? Difieren. No, yo sí, yo sí. Ah, tú sí. ¿Difieres o concuerdas? Concuerdo, igual que ella. Me gusta cómo conduce, profesor. Se van a matar a patadas hoy, creo. Colombia-Uruguay, dice usted. Sí. A patadas. ¿Quién es Colombia-Uruguay? Sí, se va a remar a los uruguayos, a los colombianos le va a remar el caballo a cada momento que pueda. Le va a costar a James. Va a ser, yo creo, escúchame esto, Alvarito, yo creo que este va a ser el partido, creo que debería ser el partido para James. ¿Cómo dimensionamos a James, antes de irnos a la pausa? Va a ser no darle, no darle ni un espacio, yo creo que no le van a querer dar ni un centímetro a James para que despliegue. ¿Cómo lo dimensionamos? Creo yo que ese va a ser el partido que le va a querer mantener. ¿Un gran jugador de selección? ¿Un irregular jugador de clubes? Sí, así, así, perfecto, perfecto, así está perfecto. Un jugador de selección que cada vez que se pone en la camiseta se transforma y puede ser uno de los mejores días del mundo. Y a nivel de clubes que se queda corto, que nunca fue aquel de la primera etapa del Real Madrid, se fue desinflando, desinflando. Y la verdad que es un cambio de chip impresionante, estoy de acuerdo. Gracias. 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 Gracias.